Bueno, pues retomamos el debate del café de los viernes después del pasado puente y en este caso vamos a hablar de temas de actualidad de la semana, como ha sido la noticia de que el juez finalmente ha decidido llevar el caso de la desaladora de Montaña Roja a juicio y por lo tanto Pedro Sánchez, el presidente del Cabildo, se va a tener que sentar en principio ante el juez. También vamos a hablar ligeramente sobre la polémica que se generó en su día sobre el portal de Belén de Tinajo, pero que ahora la Comisión de Patrimonio del Cabildo aprobaba en estos días atrás, aprobaba precisamente el que se podía construir con una serie de condiciones y cambiando algunas de las alturas que habían en las casetas que se instalaron en la plaza de San Roque de Tinajo. Y también de las piscinas naturales de Arsífese Macro Proyecto de la Autoridad Portuaria, donde también colabora el Cabildo de Lanzarote. Hoy tenemos como invitado, y estamos a la espera de que llegue Echedei Eugenio por parte de Coalición Canaria, pero tenemos ya Ángel Vázquez por el Partido Popular. Buenas tardes, don Ángel, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. También Ariadona González, buenas tardes, Aragona. Hola, buenas tardes, muy bien. Y también Iñigo, que siempre me tengo que mirar el nombre porque es un nombre vasco. Inchausti, ¿qué tal, don Iñigo? ¿Bien? Concejal de Ciudadanos en Arrecife. Iñigo, vamos a empezar por ahí, por Arrecife, hasta que venga el amigo Echedei. ¿Qué le parece a usted ese proyecto? ¿Conoce lo que ha visto? ¿Qué le parece? Bueno, el proyecto me parece muy positivo para Arrecife y sobre todo para Lanzarote, para los vecinos, pero tendríamos que saber el alma del proyecto cuál es, porque a todos los políticos, sin excepción, nos gusta rogarnos las medallas y nos gusta rogarnos los puntos de todo este tipo de proyectos que favorecen a la ciudadanía. Pero habría que reconocer primero que la autoridad portuaria es la que está detrás del proyecto y que este proyecto nació porque teníamos un espacio muy grande de agua que había que rellenar entre el muelle nuevo y la marina. Entonces, el coste de rellenar ese espacio de tierra era muy elevado. Entonces, se opinó que sería una buena alternativa crear estas piscinas, en las cuales me parece que están muy bien, pero pienso que hay ciertas cosas que se podían mejorar porque yo estuve mirando el proyecto el otro día y en ningún momento vi que habría zonas de sombra, tampoco vi que había, por ejemplo, vegetación. Entonces, bueno, ya que vamos a hacer una cosa que va a ser positiva para la capital, entiendo que podríamos implementar ciertas mejoras para que realmente sea bueno para todos. Al margen de, bueno, habrá que ver qué tipo de mantenimiento va a llevar estas piscinas después, porque aquí en Arrecife todo se nos va de las manos al final, independientemente de quién gobierne, el tema del mantenimiento no lo llevamos muy bien. Bueno, ¿y qué le parece? Bueno, vamos a dar ya la bienvenida también, que se ha acabado de incorporar, Echede Eugenio, por Coalición Canaria. Buenas tardes, Echede, ¿cómo estás? Buenas tardes, para que diga que el centro de la avenida no se está. Bueno, Echede, ahora hablaremos de esto, pero estamos hablando precisamente de las piscinas. Eriagora, ¿cómo ves tú este proyecto? Algunos lo han considerado ciertamente positivo, pero que tienen dudas de si se va a poder ejecutar en tiempo y forma. Vamos, yo creo que el proyecto es positivo, es un buen proyecto, que parte de la autoridad portuaria y creo que va a reportar para la ciudad, pues muchos beneficios para el sector turístico en sí, y además es otro atractivo para todas esas personas que nos visitan. Ahora bien, lo único que me preocupa es que ya falta poquito para las elecciones y ya estamos empezando otra vez a vender proyectos de aquello que puede ser o que será como si ya estuviesen hechos, como realidades que ya existen cuando no existen todavía. O sea, el proyecto nos parece bien, es un buen proyecto, ojalá se ejecute y se colaborará en todo lo que se pueda para que eso sea así, pero los tiempos en política son importantes, porque por un momento pareciese que ya estamos en campaña electoral y que se están intentando vender cosas que todavía no son reales. La alcaldesa de Arrecife, que desde su partido lo ha valorado muy positivamente. Igual que he valorado yo muy positivamente el proyecto. Lo digo para saber que Arrecife también está de acuerdo en este caso con el proyecto. Otra cosa es que, como dice usted, se lleve en tiempo y forma como muchos esperamos. ¿Usted qué dice, don Ángel? Pues yo qué digo, bueno, yo me sorprendo mucho, de verdad, sinceramente. Yo, una vez más, el Partido Socialista, el gobierno dice una cosa y yo lo puse otra. Mire usted pasar a Bartolomé, que es el secretario general, lo que hace, vender también cosas que no tiene hechas. Pero bueno, ya vemos que solo miran lo que hacen los demás. Lógicamente, esto lo hacemos porque la autoridad portuaria la gobierna del Partido Popular. Con el Partido Socialista fue imposible hacer ningún tipo de proyectos en Lanzarote más allá de los que incluso ponía el señor Ibarra. Hay que recordar que lo puso el Partido Socialista. Y todos los problemas que tuvimos para hacer la empezación del muelle. Que hay que recordar que fue un dinero que puso el Partido Popular, pero que se empeñó el señor Ibarra en decir que no era así. El Partido Popular no lo pone el gobierno del Estado. Bueno, lo pone el gobierno, pero fue una negociación del Partido Popular. Pero bueno, ya vemos lo que pasa cuando el señor Ibarra con Lanzarote, que todo lo paraban, porque el gobierno de Lanzarote ni existía y resulta que tuvo que venir el señor Cardona de Partido Popular para empezar a desbloquear temas y empezar a hacer cosas positivas como esta, la piscina. Pues felicidades al señor Cardona y a Partido Popular por la iniciativa. ¿Y lo ve positivo? ¿Usted cree que esto va a alimentar, a mejorar? Por supuesto, todo lo que sea mejorar la marina, todo lo que sea ocio para los ciudadanos y disfrute de los ciudadanos, porque a veces nos olvidamos de las personas y las personas son las que forman las ciudades. Entonces hay que hacer en las ciudades proyectos que sean factibles para que las personas disfruten de la ciudad. Yo creo que este es un proyecto que en ese aspecto sea para disfrutar de los ciudadanos. Y te digo, Eugenio, que también va a ser el candidato, en este caso ya oficial, de Coalición Canaria a Recife. ¿Cómo lo ve? Claro, uno ve estas imágenes de YD y nadie puede estar en contra, ¿no? Bueno, yo entiendo que no. Yo no solo soy candidato de Coalición Canaria, sino que aspiro a ser alcalde de una gran ciudad de Canaria, de la tercera en importancia por habitantes, de la tercera capital que merecemos ser. Yo entiendo que al Partido Socialista le asuste lo de ejecutar proyectos cuando no son capaces ni siquiera de gestionar el día a día de un ayuntamiento. Pero esto es lo menos que merece Arrecife. Arrecife merece proyectos como este, Arrecife merece soñar con un futuro mejor y desde luego las posibilidades están. Tenemos una marina espectacular, yo creo que es ejemplo de ello este montaje que se ha hecho del proyecto y tenemos que pelear para que el proyecto sea una realidad. Eso sí, la próxima legislatura, yo creo que no se ha engañado a nadie, que no es un proyecto para arrancar ni siquiera. ¿Cómo es el proyecto que entiendes? Hablaba el arquitecto y la autoridad portuaria y la propia alcaldesa del Partido Socialista que estaban en esa reunión, acompañando al Cabildo, que es el que un poco ha liderado esto, con la compañera Saray y con el compañero Pedro. Pues hablaban de 2020 como ejecución, porque depende de la ejecución de la parte del muelle que le corresponde a la autoridad portuaria, y el Cabildo se haría cargo de lo que es la ejecución de los vasos de piscina. Yo creo que es un proyecto de verdad ambicioso, un proyecto acorde al proyecto de ciudad que tenemos, una ciudad abierta al mar en el que disfruten de la marina a todos sus vecinos. ¿Por qué no dos grandes piscinas olímpicas para los vecinos de Argana, de Tinasoria, de Titerroy, de San Francisco Javier? ¿Por qué no soñar con tener una ciudad mejor y dejarnos de protestar porque no pagan la luz de las instalaciones deportivas? Bueno, quieren matizar algo, pero si no pasamos a otro tema. Yo quiero matizar una cosa, vamos a ver este proyecto de las piscinas naturales del tiempo del anterior presidente de la autoridad portuaria, Ibarra, y además el trabajo de Ibarra frente a la autoridad portuaria de Las Palmas y las inversiones que se hizo en Lanzarote ha sido reconocida, y no por el Partido Socialista, sino ha sido reconocida por el propio presidente de la Cámara de Comercio, que siempre ha lavado la gestión que ha hecho, y el presidente de la Cámara de Comercio, de lo único que no es sospechoso, es ni de apoyar al Partido Socialista ni de defenderlo. Por otra parte, la gestión de Arrecife, esa coalición canaria, nos abandonó en el gobierno dejándonos sus áreas empantanadas con problemas que ha tenido que ir solucionando a poco a poco el Partido Socialista, cosa que no fueron capaces de gestionar la realidad de sus áreas cuando estuvieron en el gobierno, y lo que hicieron fue coger las cosas y marcharse. Una muy buena responsabilidad la que tuvieron los aspectos. Medio minuto, porque quiero pasar a otros dos temas. Explicar a nadie, y a nadie se le esconde, que el señor Ibarra no quería el desarrollo de Puerto de Arrecife, y eso es una evidencia, y eso es así, y todo el mundo lo sabe. Bueno, otra cosa que ustedes quieran taparlo, pero no era amigo precisamente de Lanzarote cuando impedía hacer inversiones que ya estaban en los presupuestos del ministerio, y eso está así. ¿Lo quieren cambiar? Cámbienlo, pero nadie se va a creer porque vemos que en poco tiempo, que lleva Juanjo Cardona, es fácil acceder a él, y conseguimos sacar estas cosas adelante, y sin embargo con el señor Ibarra es imposible. Lo dejo ahí. La gente ya no es tonta, distingue perfectamente y ve la diferencia. Iñigo, rápido, por favor. Sí, solamente para matizar que las piscinas naturales no van a ser ni para los votantes de un partido ni de otro. Yo no he venido aquí a pegarme con ellos para ver quién es mejor, quién es más guapo ni quién es más feo. Vamos a ver si tenemos altura de miras entre todos los políticos que vamos a legislar las próximas elecciones, y vamos a ver si podemos ejecutar el proyecto entre todos, en lugar de entorpecer, que es a lo que están los habitantes de Lila acostumbrados, que se entorpecen los proyectos en lugar de sacarlos adelante. Muy bien por la Marina, felicidades por el proyecto, y a ver si entre todos podemos sacarlo adelante. Bueno. Sí, yo... Rápido, ya no terminamos la rueda. Este Partido Socialista lleva un año viviendo de las rentas de que Coalición Canaria los abandonó. Mire, sí, hace un año decidimos que con esta alcaldesa, con este grupo de concejales, no avanzaba RECIF. Y que nosotros no íbamos a ser cómplices del deterioro que estaba sufriendo la ciudad y que íbamos a buscar otras mayorías. Mayorías que, por cierto, no quisieron encontrar ni los miembros de Ciudadanos, ni los de Podemos, ni los de Somos Lanzarote, que decidieron seguir apoyando la gestión de Eva de antes y del Partido Socialista en RECIF. Y miren, cuando mi compañero Jacobo Leme llevaba el área de deporte, las subvenciones deportivas se pagaban y no se cortaba la luz de las instalaciones deportivas. Cuando mi compañero Rafael Juan llevaba Cultura, se celebraba el concierto en Vela y no se cerró ninguna asociación de, por ejemplo, el TEA o algunas de las que se están cerrando ahora. Cuando mi compañero Samuel llevaba el área de urbanismo, teníamos un plan general en la gaveta para que se aprobara, para llevar aprobación inicial. Y de todo esto ha pasado un año. Y siguen vendiendo y diciendo que fue la mala... Perdón usted, pero si es que la evidencia está ahí. De todas formas, yo soy de la opinión de que ya está bien de tirarnos los trastos a la cabeza, ya está bien de buscar culpables. Les haría una solución en los problemas, les quedan ocho meses por delante. Demuestren de verdad que este Partido Socialista sabe hacer algo, aunque sea pagar las facturas. Y déjense de buscar culpas ajenas, porque nosotros estamos ya en ese trabajo, en escuchar a los ciudadanos y en tratar de solventar sus problemas. Nada para permitir que Usoa, por alusión, hablen. Sí, pagar facturas cuando van al reconocimiento y hacen falta los votos del Pleno y resulta que el PP y Coalición Canaria votan en contra de pagar la luz a unas instalaciones deportivas. O sea, lo que ellos votan es para que se cierren esas instalaciones en lugar de pagar la factura. Subvenciones que están empantanadas porque no gestionan las subvenciones en sus áreas. Y por eso son los problemas que estamos teniendo ahora. O sea, lo que ha hecho Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Arrecife es dejar las áreas empantanadas. Y cuando se dieron cuenta que ese pantano ya no lo podían solucionar, vamos a salir de aquí antes de que nos caigan encima. Pero bueno, en una cosa sí que estoy de acuerdo, es que vamos a mirar hacia adelante, vamos a intentar entre todos construir, ayudarnos unos a otros que los problemas de Arrecife, de Arrecife, de la isla, los problemas que tienen los ciudadanos se resuelvan y vamos a ponernos en un sentido positivo de las cosas. Porque si no, tampoco llegamos a ningún lado. Seguro que este tema va a seguir, va a ser muy recurrente en los próximos meses. Vamos a cambiar, vamos al que ha sido posiblemente el tema de mayor trascendencia de la actualidad política de Lanzarote en estos días atrás. La decisión del juez del número 2 de Arrecife de llevar a juicio oral, en este caso, el asunto de la incautación de la desaladora de Montaña Roja, por el cual están implicados dos funcionarios del Cabildo y el propio presidente del mismo. Hoy, precisamente, el Partido Popular hacía una rueda de prensa, estaba la gente mirando a ver qué iban a hacer ustedes, si iban a apoyar, a seguir en el grupo de gobierno o no. Finalmente, el Partido Popular ha decidido continuar porque considera que, en este caso, incluso ha hecho malas culpas al Partido Socialista por lo que ha ocurrido, sin quitar culpas también, en este caso, reconocer que a ustedes nunca les gustó la incautación. Vamos a ver, el Partido Popular yo creo que quedó claro en la rueda de prensa, y no solo en la rueda de prensa, sino en la elección de la pasada, cuando el Partido Socialista y la ecuación canaria deciden que incautara la desaladora y deciden hacerlo con esa forma, porque hay que recordar que sí, lo hizo el presidente, pero había un coautor, que ese coautor fue quien gobernaba con él en ese momento, que hay que recordar que el Partido Socialista en ese momento no se fue de gobierno ni protestó siquiera. Y en una interpelación que le hicimos nosotros, el Partido Socialista, en ese momento, dijeron que le parecía muy bien lo que se había hecho. Y que, Arregona, sí, está en la santa del pleno, perdone, pero eso está en la santa del pleno. Bueno, cuando está acá. No, no, eso está acá. Y en ese momento no se fue Partido Socialista del gobierno. Se fue un año después por un motivo completamente distinto, que fue por el tema de la jugada de los verdes. Entonces, el Partido Popular ni está acusado, ni está imputado, ni hizo absolutamente nada con respecto a la desaladora, que no fue coautor con eso, porque no tenemos que ir a un gobierno, sino que hemos entrado para dar estabilidad. Quien tiene que decir, las explicaciones es el Partido Socialista, no el Partido Popular. El Partido Popular entró a un pacto de gobierno que, insisto, no fue con Pedro Sánchez, fue un pacto de gobierno entre el Partido Popular y Coalición Canaria para dar estabilidad a una institución y simplemente ponernos a trabajar para que no se pierdan las inversiones. Si de ahí queremos sacar que somos nosotros los responsables, mire, no. El Partido Socialista es el coautor de lo que hizo el señor Pedro Sánchez. Y, lógicamente, tendrá que pagar, tendrá que pagar, que se afinar a los coautoristas, por eso el señor Pedro Sánchez, quien tiene que pagar por lo que ha hecho él, no el Partido Popular. Sí, la primera intervención, la verdad es que me gustaría más enfocar el debate antes de que el Partido, que también, antes de que el PP y el Partido Socialista empiecen a discutir por algo que no han hecho ellos, sino que ha hecho Coalición Canaria, porque parece que ahora aquí estamos peleando, Ángelis Vázquez y yo, cuando lo que tendríamos que estar mirando es realmente al presidente que se va a sentar en un banquillo porque le van a abrir el juicio oral. Eso es lo que tendríamos que estar discutiendo. Y después ya entraré a discutir PP-PSOE. Pero vamos a ver, lo que sí que no debería pasar es que, bajo nuestro punto de vista, y así lo comunicamos en notas de prensa, Pedro Sánchez debería dimitir y debería dejar pasar al siguiente de la lista y que Coalición Canaria siga gobernando, pero no con ese presidente que se va a sentar en un banquillo, porque la verdad que a los ciudadanos de Lanzarote ¿qué pueden esperar de la política cuando sus representantes se van a sentar delante de un juez? Ese es el momento en que un representante público tiene que ser consciente de su situación y dar un paso al lado hasta que se esclarezca su situación. Eso respecto... Para el PSOE, ¿todos los casos son iguales? Es decir, si una persona va, por ejemplo, como la alcaldesa de Recife, que puede ir a juicio por una cosa que indirectamente tuvo responsabilidades, porque no tuvo responsabilidades directas, ¿debería, también habría que echarla? El Código Ético del Partido Socialista lo que dice es que en el momento que se vaya a abrir un procedimiento de juicio oral, el que sea cargo público debe dar un paso al lado. No hay procedimiento abierto contra la alcaldesa de Recife. No lo hay. Entonces, no hay una imputación. Hay una imputación, pero no hay un procedimiento, no hay un juicio oral. Es decir, no hay una apertura de juicio oral. Pero si llegara por una cosa que no tiene que ver nada con la corrupción... Si llegase, el Partido Socialista tiene que hacer cumplir su Código Ético. No, pero eso digo que usted da lo mismo que sea corrupción o no sea corrupción. Igual que lo cumplió José Montelongo cuando se le iba a abrir un procedimiento de juicio oral. Eso por una parte. Y después, bueno, sí que me gustaría decirle al PP también que me sorprende tanto sus declaraciones cuando nos dijo a nosotros el año pasado, en julio, que lo que teníamos que hacer era exigirle a Pedro Sánchez su dimisión porque se le iba a abrir un procedimiento de juicio oral. ¿Cómo pueden decir ahora una cosa y ahora se quedan con él en el gobierno y no le exigen a Pedro Sánchez su dimisión cuando nos dijeron a nosotros que se la exigiésemos? Señores, esa doble vara de medir no vale. O sea, tienen que pedir lo mismo para uno y para otro caso. Se lo va a pedir usted a su compañero Blas Acosta de Fuerteventura. Mi compañero Blas Acosta en Fuerteventura no está pendiente de una apertura de juicio oral. ¿Ah, no? No, está imputado. No hay un procedimiento de juicio oral que se le va a abrir. El Código Ético del Partido Socialista es nuestro código ético que nosotros cumplimos. Nuestros cargos públicos que están imputados no tienen que dar un paso al lado hasta que no se les vaya a abrir un procedimiento de juicio oral y esa es la gran diferencia. Esa es la diferencia. ¿Sabes lo que pasa? Vamos a ver. Yo por lo menos estoy harto de que venga a la izquierda a darme elecciones de moralidad. Cambian la cosa cuando a usted le interesa. Cuando es una manera o de otra en función de lo que usted quiere. Mire, ya está bien. Ya está bien de que den el estilo de moralidad. Ustedes vienen aquí con la etiqueta de que a nivel social y a nivel moral son los mejores. Mire, mírense el ombligo de vez en cuando y digo una cosa, señora Gana, mire, ustedes son compartícipes de lo que ha pasado en el cabrido de Lanzarote. Cuando llegamos a nuestras áreas era un desastre las suyas cuando las les dejaron. Tuvimos que intentar hacer muchas cosas para solucionar lo que ustedes se habían estropeado que es el mismo tipo de gestión que llevan en Arrecife y usted viene a mí a darme lecciones de moralidad ahora cuando ustedes cambian constantemente las cosas en función de sus intereses, claro. Hombre, yo creo que debería un poquito medarse el ombligo y ser un poquito de sus declaraciones. Íñigo. No, yo termino, una cuesta con Íñigo, termino, que ahora no tenía que apuntar para que no se vaya de tal. Hablaba de Íñigo de altura de miras. Hombre, aplique eso en Arrecife. Están dejando envolver la ciudad porque no dejar gobernar ni apoyan ni dejan apoyar. Y eso no se tiene de altura de miras, don Íñigo. De verdad, a veces con lo que sabe hay que tener cuidado. Íñigo. Don Íñigo le va a decir a don Ángel Vázquez que yo entiendo que les mandirán whatsappes de sus órganos superiores para que le den leña a Ciudadanos, pero a mí las cuentas no me salen y me saldrán nunca. 4 más 4 más 2 más 2 son 12 y en el Ayuntamiento de Arrecife hacen 13 y esa misma cuenta se la ha trasladado también al señor Echedei que antes me aludió a Ciudadanos que estaba defendiendo la Alcaldía de Arrecife. A mí las cuentas no me salen con 12 personas para la Alcaldía de Arrecife y nunca me saldrán porque son 13. Respecto al tema que nos ocupa ahora mismo, yo vivo en una comunidad autónoma que está en España y aquí hay un Estado de Derecho sin una orden judicial es un delito de pregadicación. Entonces yo me debo al paraguas del país en el que vivo. Entonces lo que se ha hecho a mí me parece lamentable porque se le han pedido varias comparecencias y no ha habido comparecencias por parte del presidente del Cabildo ni ha habido comisiones para explicaciones. Explicaciones nos han dado las justas por no decir las pocas. Ya en el 2015 Benjamín Perdomo dijo que esto iba a suceder desde mi partido y al final ha sucedido. Lo que estaba pasando ahora mismo a mí me parece bochornoso porque esto parece lejano este. Allí podemos ir con una cizalla a romper un candado porque yo soy el presidente del Cabildo. Yo no tengo nada en contra del presidente del Cabildo y de la actuación que ha tenido. Lo que sí tengo en contra es que a veces pienso que tendrían que un poquito hacer es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio pero un poquito las formas pienso que son las que le pierden. Yo no pienso que las cosas se pueden hacer de otra manera con un poquito más de disculpen la expresión con un poquito más de elegancia. El dinero público al final sé que se va a perder en un montón de juicios que vamos a tener que estar pagando con los impuestos de todos los vecinos. Está clara la posición de Ciudadanos. La de Coalición Canaria. Sí Jorge, a mí me gustaría si me deja leer unas declaraciones a ver si somos capaces de averiguar quién fue la persona que las hizo. Decía algo así como ha sido es y seguirá siendo un referente para nuestro partido. Pudiera ser unas declaraciones de cualquiera de los miembros de Coalición Canaria que entendemos que está siendo juzgado nuestro presidente por un delito de prevaricación administrativa de si faltaba o no el papel. Pero seguía las declaraciones y decía Enrique Pérez Parrilla ha representado representa y representará a lo mejor del Partido Socialista. Estas declaraciones las hizo doña María López Corujo en el año 2017 cuando el señor Enrique Pérez Parrilla destacado miembro todavía hoy del Partido Socialista fue declarado en sentencia firme por un delito de perdón de prevaricación administrativa. Y habla usted doña Aragona de doble vara de medir usted. Es decir, dijimos cuando imputaron a don Enrique Pérez dijimos cuando abrieron en juicio oral a don Enrique Pérez que había que respetar los procedimientos judiciales y lo decimos ahora cuando le toca a Pedro San Ginés y lo dijimos cuando se abrió el caso Unión en Lanzarote. Porque ¿sabe qué? Hay muchos de los imputados del caso Unión que están en su casa y que ha sido sobreseída la causa porque se demostró cuando se investigó que no había delito. Y eso es lo que puede pasar en este caso. También puede pasar lo contrario, pero puede pasar que el juez diga aquí no hay ninguna causa de delito. Cuidado, como ya ha dicho el fiscal, que es que el fiscal que representa el interés general en el Estado español ha dicho que no aprecia índices de delito y que se archive la causa. Es que el demandante, Club Lanzarote, se ha retirado de la causa. Es que la única acusación que queda es una acusación política de Podemos. Por cierto, representada por la abogada que suele estar enmarañada en todas estas cosas de la corrupción, del caso Unión, del Partido Socialista, de la Fundación César Manrique, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos ante un caso que hay que resolver en los juzgados que ojalá tenga sentencia judicial no dentro de un mes, sino mañana. Porque estamos convencidos en la coalición canaria de que no ha habido prevaricación. Porque la prevaricación consiste en hacer algo ilegal a sabiendas de que ese es ilegal. Y cuando tienes unos informes que te avalan para hacer eso, a lo mejor alguien ha errado, pero no quien toma la decisión en base a esos informes. Y miren, ¿sabes cuál es la situación que ha cambiado en Playa Blanca? Que habían 5.000 vecinos que esta mañana me tropecé con una en la calle Real que pagaban 2.70, 2.70 euros frente a los 0.78 que se pagaban el resto de Lanzarote la tonelada de agua en Montaña Roja. Que les salía agua que ponían en un tupper y que la orilla se quedaba negra porque en esa agua no tenía controles de calidad, de salubridad, de sanidad, etcétera, etcétera, porque estaban haciendo una acción que la propia empresa ha reconocido que no podía hacer en el convenio que luego firmó con el cabildo Lanzarote. Que ese convenio que se firmó tras esa incautación está generando 400.000 euros a los recursos del consorcio del agua que han permitido entre otras cosas subvencionar el agua agrícola para que tengamos el agua agrícola más barata de Canarias. Esas son las consecuencias de la decisión de incautar a la planta. Que puede haber un error administrativo de si correspondía incautar o correspondía esperar una orden judicial, si sí o si no. Que lo diga el juez. Ustedes no son jueces, los señores del Partido Socialista no son jueces. Porque miren, ¿saben quién sí está siendo investigado por un delito de corrupción y por haber gestionado mal y no se sabe si haberse llevado dinero que no era de él? Pues un destacado miembro del Partido Socialista que todavía sigue asesorando a día de hoy a la alcaldesa de Recife y a la alcaldesa de San Bartolomé. Porque lo dicen ellas, no lo digo yo. Lo han dicho ellas en los medios. Es decir, ¿a qué estamos jugando y de qué está hablando este Partido Socialista? ¿Son ellos alguien para dar lecciones de moral a nadie? Yo siento, la verdad, si siento mucho que mis compañeros de mesa piensen que les estoy intentando dar lecciones de moral, nada más lejos de la realidad. Yo simplemente expreso mi opinión y hablo de lo que ellos o sus partidos hacen. Si realmente ustedes están pensando que les estoy dando lecciones de moral es porque a lo mejor las necesitan. Otra cosa, vamos a hablar ahora de los imputados que tiene el Partido Socialista. Tal como dice Echedei, Carlos Espino, bueno, y Enrique Pérez Parrilla que ya no está imputado, sino que su situación judicial ya se sabe cuál es. La gran diferencia aquí es que ninguno de los dos es presidente del Cabildo, ninguno de los dos es cargo público, ninguno de los dos tiene que dar un paso al lado porque es que no están en ningún sitio para darlo. Los militantes de Coalición Canaria y los militantes del Partido Popular lo que hagan en sus asambleas, lo que hagan en sus agrupaciones, si pertenecen a ellas o no pertenecen a ellas, no es algo que me incumba a mí. A mí se me incumbe quien me represente públicamente y me represente públicamente un presidente del Cabildo que se va a sentar en el banquillo. Esa es la gran diferencia. Ni Carlos Espinos es presidente, ni Enrique Pérez Parrilla es presidente ni son cargos públicos y Pedro Sanginés sí lo es y esa es la diferencia que muchos quieren, coger la caldera, meterlo todo dentro para que parezca lo mismo y las cosas son distintas. Muy clara, Ariagona. Sí, bueno, lo poco que, no sé si me equivoco, pero creo que hemos dicho que el presidente hizo lo que tuvo que hacer en base a unos informes de unos técnicos, si no me equivoco, los técnicos del Cabildo son los mismos técnicos de Inalsa, si no me equivoco, si aún estuve leyendo. Bueno, igual me puedo estar equivocando. Bueno, lo que sí voy a hacer es, voy a recoger la caldera de Ariagona y en la caldera tenemos unos garbancitos. Lo que sí quiero que tengamos claro es que como este programa se queda grabado y para el futuro, esto es una hemeroteca, cuando en Ciudadanos hay un garbancito gris, somos el resto de los garbancitos amarillos los que echamos el garbancito gris fuera de la caldera, lo vamos a demostrar y lo estamos demostrando cuando tenemos algún imputado. Los otros partidos, cuando tienen un garbancito gris, lo único que hacen es ponerle garbancitos amarillos en el caso concreto de este, que en fin, que ya ha quedado claro que usted está claro que dice que Pedro también le tendría que dimitir de manera eminente, ¿no? Es lo que he entendido. Se lo ha dicho precisamente, sí. Ariagona, evidentemente, el PSOE también lo entiende. El Partido Popular, yo creo que quedó claro esta mañana lo que dijo nuestra presidenta. A mí un poco lo que me molesta de todas estas cosas es que hablamos a veces sin propiedad. Eñigo, claro que a mí me pasa información para no errar en lo que estoy diciendo. Por eso me pasa información, porque lo que hablamos a hablarlo con claridad es que no nos inventamos cosas. Aragona, Blas Acosta tiene aberto juicio oral y está acusado. Así de claro. Entonces, si yo tengo más información sobre el PSOE, que la que tiene usted que es del PSOE, pues sí que entonces creo que es una pera. Yo quiero recordar... Blas Acosta es el vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura y secretario general de Partido Socialista y está acusado en juicio oral por maversación de fondos públicos. No en el Cabildo, no en el Cabildo, sino en otro lado. Entonces, yo lo que procuro es para no equivocarme, Eñigo, por eso mala información para intentar hablar las cosas de forma adecuada y correcta y no inventármelas, es, ustedes por ejemplo, acaban de decir algo, no le voy a decir que ha mentido, pero sí que no ha dicho la verdad en el estilo de que ha sido Montelongo y ha sido admitido y no tenía juicio oral. Entonces, decir esas cosas de esa manera, ustedes mismos se perjudican y de verdad, yo creo que ha sido un poco, usted muy atrevida cuando ha dicho que necesitamos una clase de moralidad. Bueno, mire, yo creo que usted debe mirarse un poquito lo que ha hecho que el Partido Socialista lleva este día gobernando, ustedes han provocado muchísimos problemas en esta isla, ustedes son compartícipes de mucha cosa que ha pasado en esta isla, poco han gobernado, de los últimos 10 años por ejemplo, ha gobernado 7 y el Partido Popular escasamente no ha llegado a 3, entonces, de verdad, creo que ha sido un poquito atrevida dando, necesitamos decisiones de moral, yo creo que ahí no va bien y mire, solamente hay que ver una cosa, fíjese ustedes, ustedes cuando gobiernan, lo que han dicho cuando se fue del gobierno se fueron, no por el tema de la incautación, que era muy fácil en ese momento decir lo que dicen ahora, lo he hecho mal, no queremos nada, me voy del gobierno y no lo han hecho, lo autorizaron, fueron compartícipes del tema y yo no estoy aquí para defender a los angeles, pero que usted ahora a mí me quiera decir, yo no voy a hacer lo que usted me diga que haga, hemos traído al gobierno para dar estabilidad, estamos dando estabilidad y sería indigno irnos y que no cobren las subvenciones de la gente, que no se hagan las inversiones que es lo que están haciendo ustedes aquí en Arrecife, mire usted aquí, mire usted aquí en Arrecife lo que ya pasa, entonces, que usted quiera que yo me vaya del cabildo, ¿para qué? Para hacer solo como ustedes que es donde quieren estar, que siempre hay estabilidad, pero a usted lo que le gusta, que hay inestabilidad, que es donde mejor se mueven, es verdad, ustedes mueven muy bien la parte de comunicación, entonces, cuanto más estabilidad haya, mejor para usted le beneficia, mire no, nosotros no vamos a estar en ese juego, en particular entra para gobernar con seriedad, trabajando e intentando que los habitantes de El Anzalote se beneficien del trabajo que ha acercado y de los niños que hay para invertir. Te veo que conteste por alusiones, pero después me gustaría plantear un problema, que ya lo digo, problema no, un debate que es a nivel de todo el Estado español, se cree que se está judicializando demasiado la vida política en general, que los partidos políticos, unos y otros, lo utilizan, están utilizando la justicia para cuestiones más políticas que realmente para saber si una persona cometió o no un delito. Esto es un tema, pero ahora responde a lo que te habían acusado de alguna manera. A mí me da pena que el Partido Popular, en vez de estar discutiendo con su socio de gobierno, que es quien tiene abierto un juicio oral y quien se va a sentar en el banquillo, Pedro Sánchez, está intentando echarle leña encima al Partido Socialista. Cuando era el Partido Popular el que dijo el año pasado que el cabildo, el presidente, era incapaz de ejecutar los presupuestos y un mes después nos sorprendía con una nota de prensa en la que decía que el nivel de gestión, el cabildo de Lanzarote tenía un nivel óptimo de gestión para justificar su entrada en el gobierno. Me sorprende que en aquella época también dijesen que el Partido Socialista tenía que pedir la dimisión de Pedro Sánchez por esto mismo que estamos hablando, por una apertura de juicio oral, pero ustedes ahora sí están en el gobierno con él, no le piden la dimisión y además se quedan. O sea, esas dobles cosas hay que mirárselas. Otra cosa, también estamos hablando aquí de si esto es un juicio político o no es un juicio político. Pero vamos a ver, ¿no fue Pedro Sánchez allí, incautó una planta desaladora sin los permisos pertinentes? ¿Eso es político o eso es un acto que hizo él? Eso lo hizo Pedro Sánchez yendo allí y por favor, decir que esto es un juicio político viene a decir que es como si el magistrado estuviese influenciado por los políticos para abrir un juicio oral. Por favor, esto es muy serio lo que se está hablando. O sea, a Pedro Sánchez lo van a sentar en el barquillo por una acción que hizo y luego ya se dirimirá si estuvo bien o estuvo mal. En eso no estamos entrando a hablar. Lo que sí es verdad que no se puede echarle las culpas a otros partidos políticos de las decisiones que uno adoptó en su momento. En el supuesto caso, yo hago una pregunta porque va a relación a lo que dijeron. En el supuesto caso que después, porque la precisión de inocencia es un tema que yo lo tengo complejo, ¿no? Yo esto me lo vengo diciendo de toda la vida y siempre lo he dicho y para Carlos Espino es igual que para el otro. Carlos Espino para mí es tan inocente como cualquier otra persona igual que hasta que no sea condenado. En este caso lo que quiero decir es que si después resulta que el presidente sale absuelto, alguno tiene, porque mire, el Partido Socialista ha vivido experiencias de gente que ha dimitido de motu propio en Gran Canaria, precisamente, conozco a un consejero que fue de Policía y se le ajustó de todo y después a los 12 o 13 años salió absuelto. Este hombre se cometió una injusticia contra esa persona de manera importante y además no por el tema sino porque además se le ajustaba de cosas graves, graves a niveles, porque todo lo de Pedro podrá ser grave pero en el sentido de que es una construcción de una planta, pero a nivel moral de que no ha hecho, digamos, no se ha llevado dinero, pues parece que no, ¿no? Pero a esa persona del PSOE precisamente se le hizo mucho daño y usted es porque lo conozco a esa persona. En cualquier caso, Echedei. Ariagona tiene un problema, entonces se dedica a la tertulia, a repetir lo que le mandan por mensaje y no escucha lo que decimos los demás. Te agradecería que no me interrumpieras que yo tengo la buena costumbre de no hacerlo. Yo no he oído aquí ni a Ángel ni a Íñigo, desde luego, ni a mí, hablar de juicios políticos. Hablamos del orden judicial que es independiente. Por eso mismo... No, no, no. Sí, sí, sí. Ariagona, déjame terminar, no te pongas nervioso. Precisamente porque creemos en esa independencia judicial, creemos que es el poder judicial el que tiene que terminar el procedimiento y determinar si ha habido o no un delito de prevaricación. Eso es lo que defendemos en coalición. Ahora, usted no me puede negar que la acusación es política porque la acusación popular se llama Podemos y está representada por don Carlos Meca en el juzgado. ¿Es política la acusación? Sí, la representa el portavoz de Podemos en el cabineo de Lanzarote que se llama don Carlos Meca y que está en la oposición del cabineo. A partir de ahí solo una anécdota don Íñigo hay que hacer mejor los números en Arrecife el PP tiene cinco concejales coalición canales tiene cinco y los dos del PIB y ustedes dos suman 14 si a cuatro y cuatro se olvidaba que tenemos uno más tanto el PP como nosotros los números salían si ustedes hubieran querido que no pasa nada ustedes entienden que están mejor apoyando a doña Eva de Antas y que Arrecife siga en el rumbo que lleva lo que pasa es que hay que reconocerlo porque el cambio lo tuvieron ustedes en la mano y no han querido dar no lo han querido dar ni ustedes ni don Borja Rubio en Somos Lanzarote ni doña Leticia Padilla o don Daniel Cabecera de Podemos han preferido mantener en minoría a doña Eva de Antas con los concejales transfugas del PIB pagando además unos sueldos que dice la ley que no deben pagar y a ver si doña Eva de Antas se va a dar envuelta también en un asunto de prevaricación por estar saltándose las directrices de la ley de municipios de Canarias digo porque parece que es que ahora nos olvidamos que doña Eva de Antas también está siendo investigada por un delito de prevaricación en los pasados carnavales de Recife porque miren nosotros no hemos pedido por esto la dimisión de Eva de Antas ni la vamos a pedir porque cuando uno está en la administración pública y toma decisiones y hace resoluciones lo más normal es que la persona que se ve afectada denuncie y te ponga una denuncia y tengas que ir a juicio a explicar lo que has hecho y en la gran mayoría de los casos el Cabildo puede tener abiertos procedimientos pues probablemente varios cientos en el alquiler vacacional en las licencias en los suelos rústicos en las adjudicaciones que ahora están muy de moda los procedimientos especiales etcétera etcétera porque la gente cuando cree que sus derechos han sido violados acude a la justicia porque para eso está la justicia y es el Cabildo que con sus informes con sus técnicos y con sus dirigentes al frente se defiende y en unos casos gana y en otros casos se da la razón al tercero y eso pasa en el Cabildo de Lanzarote en el Ayuntamiento de San Bartolomé en el Ayuntamiento de Arrecife y en todas las administraciones públicas de España porque afortunadamente tenemos un sistema democrático en el que una cosa es el poder ejecutivo y otra cosa es el poder judicial la problemática está cuando uno como partido dependiendo de cómo me afecte tiene distintas varas están los imputados los imputaditos están los investigados pero los acusados no han abierto juicio oral aunque ya hayan tenido el primero y siempre en la vara roja están los otros partidos y en el lado verde están los miembros del Partido Socialista no mire el órgano judicial es independiente y cuando hay que apartar un cargo público de una de sus ocupaciones porque ha cometido un delito se hace por sentencia judicial y es el juez el que dice usted ha prevericado no puede usted volver a ser alcaldesa como por ejemplo hizo con doña Gladys Acuña que también ahora todo el mundo tiene código moral todo el mundo ha puesto código moral ¿cuál es el límite? nosotros tenemos es que independientemente que nuestro código nuestro código ético también habla de la apertura judicial en delitos de corrupción es decir cuando hay alguien al que se le abre juicio porque ha metido la mano en dinero ajeno es verdad que a esa persona entendemos nosotros que hay que apartarlo pero es que nosotros aplicamos nuestro código ético a nuestros afiliados a nuestras personas a nuestros cargos públicos el problema es que el Partido Socialista pretende aplicar su código ético a todo el mundo bueno menos a los suyos bueno bueno con qué facilidad el Partido Socialista se quita la responsabilidad se la sacude así mire yo no tengo por qué sentarme con Pedro Sánchez a hablar temas mal hechos con su gestión con el Partido Socialista yo me sentaré con Pedro Sánchez a hablar los temas del pacto que tengo con Coalición Canaria de los puntos que ha firmado que ha firmado el Partido Popular con Coalición Canaria ahí sí me sentaré pero yo sentarme a los temas mal hechos con el Partido Socialista mire ni es mi responsabilidad ni yo fui al cabildo para eso yo fui al cabildo para un programa de unos puntos concretos de dar una estabilidad a partir de que ustedes se fueron yo no tengo posibilidad de con él usted quiere que me siente con él para intentar arreglarlo yo me siento si usted me lo pide pero mire es su responsabilidad sentarse con él y ser responsable de lo que ha hecho usted cuando gobernaba con el señor Sánchez y yo no estoy aquí para defender al señor por el señor Sánchez y cuando algo no me gusta en el señor Sánchez lo digo digo no me gusta no apoyo esto y por tanto Pedro Sánchez esto está mal hecho pero lo hago cada vez que puedo y es más mire el Partido Popular ha sido el único partido en esta isla que ha dicho de todos las personas que han tenido problemas judiciales la presunción de inocencia de todos jamás hemos hecho un juicio paralelo mediático en nada ustedes no pueden decir lo mismo el Partido Popular sí todos desde el señor Pérez Parrilla cuando estuvo el señor Espino todos cualquiera presunción de inocencia siempre llevo respetado siempre eso cosa que ustedes no lo han hecho así nos queda estamos hablando en el café en el debate del café de los viernes estamos hablando de esa noticia que saltó esta semana que no es otra que el que finalmente va a haber juicio oral por la incautación de la desalinizadora de Montaña Roja tú querías decir algo Inigo sí yo llevo poco tiempo en política pero bueno un poquito me voy refrescando la memoria y creo que hubo una moción contra Pedro Sanginés que no salió porque el PP pedía a la alcaldía de Arrecife quítate tú que me pongo yo después se quitó coalición canaria se fue del ayuntamiento recolocó en la operación campaña de navidad algunos en el cabildo bien simplemente recordarles a todos también que creo que el presidente del gobierno de Canarias también estaba metido en algún sarado del juzgado según está leyendo la prensa Caso Grúa se llama sí coño llegan las elecciones aquí estamos todos haciendo cada uno nuestra campaña cada uno está echando el ventilador en marcha contra el otro pero bueno lo que está claro es lo que está claro y es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga en el propio bueno nos quedan cinco minutos tú querías decir algo pero me gustaría tratar que sea levemente cada uno una oportunidad el tercer tema que era el famoso la comisión de patrimonio que ha dado el permiso esta vez sí para que Tinajo construya su Belén yo si me permite utilizar este turno que me das para acabar de cerrar este debate y después si tengo la oportunidad de un turno para el portal bien y si no pues nada los códigos éticos en los partidos son necesarios sobre todo después de los delitos de corrupción que hemos visto que han ocurrido en este país por parte de unos y por parte de otros dejarlo todo a la justicia hay que dejarle la parte que le corresponde por supuesto y no intervenir en ella y no hacer declaraciones de Pedro Sanginés que dice que está sometido a un juicio político porque esas palabras las repito porque salieron de su boca eso por una parte por otra parte como decía a los políticos hay que dejarles la tarea de dar ejemplaridad y hacer que esta sociedad progrese y progrese en España tenemos que progresar mucho para no volver a cometer los errores de corrupción delitos que se han visto por distintos cargos públicos de distintos partidos políticos por eso los códigos éticos son necesarios y por eso cada partido debe tener el suyo y es normal que nosotros no queramos estar en un gobierno con alguien que no tenga el mismo código ético que no lo vea de la misma forma que nosotros porque hay líneas rojas que no se pueden pasar eso es así de claro coalición canaria por supuesto tiene su código ético responsable es pero yo ya no puedo seguir con ellos cuando ellos no cumplen el mío igual que ellos no seguirían conmigo de esa misma manera entonces eso hay que tenerlo claro y al señor del PP decirle que vamos que lo que dijeron el año pasado lo que dicen ahora la verdad es que no hay por donde cogerlo ya lo hablábamos esta mañana o sea literatura es lo que ustedes han hecho hoy con esa rueda de prensa yo digo usted lo puede interpretar como usted quiera yo sé lo que hemos dicho y como lo hemos dicho usted lo quiere interpretar de esa manera pues me hace muy bien yo creo que lo equivocado es usted yo le digo lo mismo yo no estoy aquí para defender a Pedro Sagenés cuando haga algo mal te seguiré diciendo que lo he hecho mal eso no quita que yo pueda ponerme de acuerdo y también sentarme y hago un acuerdo para intentar arreglar lo que usted rompe constantemente cuando gobierna vamos ya porque aquí no lo vamos a entender mucho más y yo creo que ya está muy clara la postura de cada uno de los participantes y en este caso yo creo que seríamos llover sobre mojados me gustaría porque no nos quedan más que tres minutos a ver si somos no lo repartimos Chedey el asunto de la comisión de patrimonio aprobaba finalmente dar el visto bueno al portal de Belén las noticias son que la comisión vota a favor pero el técnico inspector vota en contra eso se puede entender políticamente como es esto yo solo un apunte al señor de Ciudadanos a ver si le suenan Arroyo Molinos el Molar o Valdemoro son tres ayuntamientos cogobernados o gobernados por Ciudadanos en los que sus alcaldes o concejales han sido imputados por un delito son tres y llevan tres años de legislatura que aparecieron o una legislatura es decir no está mal la cuenta digo por esto de que cuando nos ponemos encendiendo el ventilador en casi todas las casas hay personas que se equivocan o que lo hacen mal y a ese es al que hay que castigar no hay que hablar de siglas políticas porque fíjese usted si son un partido nuevo que tiene menos de dos legislaturas y ya tienen tantos casos imagínense ustedes cuando lleguen a tener 50 años o 30 años o 25 como tiene Coalición Canaria a donde pueden llegar lo que hay que hacer es poner las leyes para evitar que estas cosas pasen y miren nosotros no legislamo y dice usted el código ético está muy bien pero de poco les valió en los heres de Andalucía que tienen ustedes a medio peso imputado y detenido y no sé qué y allí siguen todos pero bueno no pasa nada con respecto a la Comisión de Patrimonio es cierto que es cierto que había un informe si es informe vinculante la Comisión de Patrimonio está habilitada a tomar las decisiones con respecto a las cosas que por ley tienen que ir a la Comisión de Patrimonio había un informe del Inspector de Patrimonio y había otro informe de un órgano especialista en patrimonio como es el SICOP que decía igual que el Inspector de Patrimonio entendía que los bloques colocados dañaban el patrimonio el informe del SICOP decía hacía dos preguntas claras ¿estropean el bien las cosas que se van a poner? no se pueden montar ¿se asegura la temporalidad de lo que se quiere montar? con una estructura efímera se va a consolidar no el 7 de enero hay que desmontarlo porque se acaban las navidades ¿con esto se puede hacer en una zona de afección del BIC no en el BIC ese portal? sí pues así lo entendieron además ayer creo que votaron a favor los miembros del Partido Popular los miembros incluso del Partido Socialista porque estamos hablando de un informe de un órgano colegiado como es el SICOP con mucha experiencia en temas patrimoniales y el Inspector de Patrimonio bajo mi punto de vista en esta ocasión con un criterio muy subjetivo estaba equivocado y no pasa nada él expresa su criterio hay otros técnicos que expresan otros se vota y la mayoría es la que es vinculante no para nada la decisión la toma la Comisión de Patrimonio en base a los informes que se ponen vamos a ver yo creo que dentro de siempre todos los años con estas fechas pues siempre suelen pasar estas cosas mientras las cosas se hagan con criterio que no dañen y que los informes sean favorables y desde luego todo lo que sea de quita y pon que es lo que siempre decimos en estas situaciones lo mejor es se hace algo luego se retira se establece todo igual y no daña nada porque debemos poner problemas no debería haber ningún tipo de problema y más si se respeta lo que está haciendo por lo tanto todo lo que sea para disfrutar del ciudadano es que a veces de verdad que a veces nos olvidamos de los ciudadanos o sea en las peleas de los partidos y es el ciudadano al final a quien hay que permitirle y de hacerle que disfrute de la ciudad por lo tanto eso de que te pon no daña pues no tiene que haber ningún problema nosotros creemos que bueno vamos a ver que por lo menos esta vez el ayuntamiento de Dinajo ha pedido los permisos con tiempo ha aprendido de la vez pasada cosa que es positiva y si ese portal de Belén no daña el BIC y es una estructura que se va a quitar o sea que se pone y se quita no tiene por qué haber más problemas pero lo importante es que las cosas se hagan con tiempo que se sigan los trámites administrativos para que no nos pase lo que nos ocurrió el año pasado que estuvimos un mes hablando del portal de Belén de Dinajo ¿estás de acuerdo? ¿cómo se hacen bien las cosas? menos mal que en esta mesa en menos hay tres vamos a ver lo que piensa el hombre de Ciudadanos es una pena que el Belén y las Navidades es un motivo de alegría para todos y al final transformamos el Belén en el Belén de Dinajo una vez más estamos en el lejano oeste en el far west hacemos las leyes y luego las leyes algunos las leen a la torera como ellos quieren bien de interés patrimonial bien de interés cultural hay que protegerlos vale hay unas leyes que prohíben construir ninguna estructura que no se pueda derribar tienen que ser estructuras efímeras ya en el 2016 tuvimos este problema en el 2017 tuvimos una las casetas iban a ser de 2 metros 20 después las casetas iban a ser de 2 metros no se puede construir ahí no se puede construir nada que sea con hormigón no se puede construir nada tienen que ser cosas efímeras que se coloquen y se quiten y al final estamos leyendo las leyes como nos da la gana y las estamos cambiando para poder definitiva ustedes sobre este tema concreto un Belén sí pero no de esa forma de verdad creo que hay que formar un criterio antes de decirse donde dice que una estructura de bloques no es efímera o de hormigón siempre que no tenga anclaje al vico al suelo porque es lo que decía el propio técnico digo porque nos ha pasado lo mismo en alguna resolución de los centros es decir para yo colocar unas pérgolas que imitaban a unas rosetas para los puestos artesanales que vamos a empezar en diciembre a poner allí en ese mercado artesanal que hemos hecho además de la mano de comercio del cabildo y de artesanía patrimonio decía que no era un tema porque tenía hierro y tal pero que no es que a veces los técnicos también se equivocan la ley no dice que materiales se pueden o no la ley lo que dice es que no se puede dañar el BIC se daña no y que tiene que ser temporal hay una fecha prevista de retirada sí el 7 de enero pues ya está cumple con la ley esto no es cuestión de interpretaciones lo que pasa que lo que no puede ser es que el técnico de patrimonio de área que sea pueda tener su criterio subjetivo porque hay una cosa que se llama la objetividad y por muchos bloques yo puedo poner ahí una pared de bloques mañana y pasado mañana quitarla y que no quede ni rastro en ese piso otra cosa es que me digan que lo anclo al suelo y que pico el suelo y que no sé qué lo que quiere decir es que el técnico puede tener su opinión puede estar equivocado también y se puede equivocar tanto como ustedes como cualquiera es decir pero es verdad que ayer esta posición que yo estoy defendiendo y que vengo defendiendo no ahora sino cuando estaba en el ayuntamiento con los montajes en la zona de costa en los parajes naturales y demás porque creo que es exactamente lo mismo esta posición está ampliamente defendida además de por jurisprudencia que ya ha resuelto en estas cosas por muchos colegios de arquitectos de ingenieros y de aparejadores que entienden que no necesariamente porque esto sea de madera y no de bloques o de bloques y no de madera aquellos más efímeros o menos efímeros por cierto y ahora te lo pregunto porque la verdad que no lo he visto el famoso contenedor que colocaron en el castillo de San José en el Museo de Turñales ¿continúa? sí, ahí sigue tenemos ahora ya tenemos el proyecto para dotar el espacio además con el visto bueno ya del patrimonio y del ayuntamiento al proyecto inicial para dotar ya aquello de una tienda y de una zona de venta y de accesibilidad al centro y como dijimos cuando se pidió la autorización se retirará cuando solventemos el problema principal que era el de la venta de entrada pues ya de Eugenio muchas gracias de verdad por estar aquí en el debate del café de los viernes Íñigo también muchas gracias Ciudadanos Ángel Vázquez muchas gracias y también Ariagona González por el Partido Socialista esperemos que la próxima semana tengamos a otros invitados pero también otro tema buenas tardes ¡Gracias! Gracias